De nuevo Ingrid, de la Subdirección de Equipamentos Culturales de Lidartes, gracias por estar con Buque de Papel y un mensaje para los lectores. Bien, invitamos a todos los lectores de Buque de Papel a que se integren a las diversas actividades que les trae Lidartes. Tenemos más de 10 eventos para toda la ciudadanía, hay eventos para la familia, para los niños, para los jóvenes, para los adultos mayores, para las poblaciones LGBTI, para la población afroindígena, los invitamos a la Gran Fiesta de Bogotá, a la cual todos los escenarios se unen. Estaremos con el Jorge Eliezer Gaitán, el Teatro del Parque, el Escenario Móvil de Lidartes, la Cinemateca, el Planetario de Bogotá, la Media Torta con diferentes actividades, no se las vayan a perder, todo agosto está de fiesta, los escenarios de Bogotá están de fiesta, los equipamentos culturales están de fiesta, en Bogotá la fiesta es de todos.